Mis amores, miren, aquí ya están los ingredientes para preparar nuestra rica y deliciosa tayota. Tayota o chayote, yo creo que en México le dicen chayote. Así que el día de hoy vamos a preparar unas ricas tayotas con coco, muy deliciosa, me encanta. Eso lo hacía mucho mi abuela cuando no había mucho dinero porque las tayotas allá se dan fácilmente. Yo soy de una zona rural o un campo y se dan muchísimo las tayotas, así que uno lo encuentra hasta gratis. Hacíamos esta rica tayota con coco, pues por aquí, materia principal, las tayotas o chayote. Tenemos ají, verdura en general, ajo, cebolla, un caldo de pollo y tenemos salsa de tomate. También tenemos por aquí leche de coco y un sazón o adobo en líquido. Me falta hacer otro sazón porque ya se me terminó, así que le voy a echar de este que ya tengo comprado. Así que a continuación vamos a hacer nuestra rica tayota súper fácil. Vamos a poner a hervir, así es que vamos a seguir. Ya aquí cortamos toda la tayota, ahora lo que vamos a hacer es poner en agua a hervir. Vamos a poner todas las tayotas. Yo la hiervo sin sal. Si usted quiere hervirla con una pizquita de sal, bueno, pues usted puede hacerlo. Pero yo no, la dejamos hervir hasta ablandar. Por lo menos esto se está de dos a cinco minutos. Así que seguimos. Ya por aquí vamos a cortar todos los vegetales. Estoy cortando los ají, vamos a cortar la cebolla en cuadritos pequeñitos. ¿Por qué? Porque la tayota yo la voy a triturar para hacerla. Así que los sazones van a ser bien cortaditos en slime. Le puse un poquito, un chispito de cebolla morada y de ají de colores para darle como un color más bonito. Que se vea más hermoso. Así que vamos a cortar todos nuestros vegetales en trocitos pequeños. Sí, y aquí están los sazones cortaditos. Tenemos una cucharadita de sazón en líquido, el ajo también y los sazones picados. Por aquí estoy terminando de vaciar la leche de coco. Por acá la estoy poniendo en esta vasija para que ustedes puedan verla. Y vamos a utilizar una tacita de leche de coco, un caldo de pollo o sopita y vamos a utilizar pasta de tomate. Aquí están los sazones completos, los preparativos, miren. Aquí la leche de coco, la pasta de tomate y la sopita o caldo de pollo. Así que ahí están los tres sazones listos para echarle a la tayota cuando estén. Cuando estén. Viendo nuestra tayota, hay que esperar que estén blandas. Por aquí ahora vamos a darle un pinchazo a la tayota. Y como ustedes pueden ver, miren ya está. Porque ya cogió el pinchazo del cubierto. Para que se enfríen más rápido. Por aquí lo que vamos a hacer, le vamos a quitar toda la cáscara que trae en esta orilla. Vamos a pelar para después triturarla. Seguimos. Ahora vamos a triturar las tayotas. Aquí. Muy bien. Vamos a hacer como si fuera un purecito. Así que seguimos. No tiene de este. Puede utilizar también este tenedor o cubierto. Como ustedes le conozcan. Y también se puede triturar con esto. Así que ya está. Vamos a pasar ahora a prepararlo. Le vamos a poner un chorrito de aceite primero. Después de poner el chorrito de aceite, vamos a poner el ajo primero. Vamos a dejar que se sofría un poco. Y ahora vamos a poner los demás cazones, todos. Vamos a dejar sofreír un poquito. Y después vamos a poner el caldo de gallina o sopita. Ya incluimos el caldo de pollo que está por aquí. O sopita. Vamos a ponerle un chorrito de vinagre. También. Y ahora vamos a incluir la pasta de tomate. Vamos a remover. Todo muy bien. Le puse un poquito de pimienta que me gusta. Si es que no le gusta, bueno, no se lo ponga. Como pueden ver aquí, esto está sofriendo. Con la pasta de tomate. Y lo dejamos sofreír de uno a dos minutos. Para poner el resto de los ingredientes. La cayota y el coco. Vamos a poner las cayotas. O chayote. Como ustedes le conozcan. Vamos a irla incluyendo todas. Después de incluir toda la cayota o chayote. Vamos a remover. Para hacer una liga homogénea. Es como si fuera un puré. Esto es una delicia, mis amores. Una delicia. Vamos a revolver muy bien. Para que se ligue muy bien todo. Miren como estáis viendo esto. Oh my God. Ahora vamos a incluir leche de coco. Vamos a ponerle unos chorros de leche de coco. Yo le vacié la mitad de esta vasija. Porque la cayota trae mucha agua. Vamos a poner que le ponen media tacita de leche de coco. Y vamos a ir ligando muy bien. Esto es una delicia, mis amores. Háganlo. Ustedes lo pueden hacer con salsa. Nada más. Como se veía al principio. Con coco. Y también se hace con huevo. Y con huevo también es deliciosa. También. Un día le prepararé unas con huevos. Así. Muy deliciosamente. Vamos a dejar que esto se ligue muy bien. La leche de coco con nuestro chayote o tayota. Y vamos a dejarlo de 1 a 2 minutos. Y ya estaría listo para servir. ¿Ok? Estaría ready to go. Miren esto. Qué belleza. Vamos a remover. Para que se ligue todo muy bien. Y esto es delicioso. Con arroz. Con guandule. Con habichuela. Muy rico. Rico. Amores. Así se ven mis tayotas. O chayote. Con coco. Así que ya vamos a apiar. Ya pasaron los 2 minutos. Y miren. Esto está. Es así. Cremosita. Jugosita. Que se. Que se. Sirve. Muy deliciosa. Para acompañar nuestros arroz. Hasta solita se puede comer. Miren esto. Deliciosamente. Deliciosa. Nuestras tayotas con coco. Amores. Así quedó. Mis tayotas con coco. La hice con un poco de habichuela. Y también arroz blanco. Y por supuesto un aguacate. Allá le decíamos comida de pobre. A esto. Pero esto es una delicia mis amores. Arrocito blanquito. Con nuestras tayotas con coco. Deliciosa. Que me encanta. Y también nuestras habichuelas. Así que así. Espero que ustedes lo hagan en casita. Es una delicia. Pruébenlo. Gracias. Muchas gracias. Deli, deli. Muy sabroso. Mis amores. Su platito. Le he servido aquí para que ustedes puedan apreciarlo. Miren. Así es como se ve. Es como si fuera una papilla. Pero esto es una delicia mis amores. De verdad que sí. Le digo que lo prueben en casita. Que esto es sabroso. Nos vemos en un próximo video. Las quiero un montón. Gracias. Bye. 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 Gracias por ver el video.